La verdad que tuvimos un buen partido, o sea, en realidad nos complicaron, ellos jugaron muy bien, pero bueno, supimos sacar el partido adelante, digamos. Por suerte, a lo último, supimos regular más o menos porque ellos se nos venían y pudimos hacer un par de dobles, triples ahí para salvar un poquito de ventaja nuevamente. Justamente en esa regulación también se te complicó porque llegaste a las tres faltas. Hice, sí, me pegué un poco de más, pero bueno, son cosas del partido. El momento estaba un poquito complicado y bueno, para mí un par no fueron faltas, pero bueno, ya está, ya está, la cobraron. ¿El objetivo, la final? Ahí vamos, tratamos de apuntar a eso. Vamos a ver, los otros equipos también sé que se reforzaron, por ejemplo, ellos se reforzaron lindo para este torneo y bueno, vamos a tratar de repetir.